En entrevista con medios locales, la gobernadora Lorena Collar Cisneros informó que será a principios de diciembre cuando rinda su segundo informe de gobierno, donde presentará los avances que registra la entidad en diversos rubros y con los que se da cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. En este sentido, refirió que en el último año se han realizado más de 500 obras con recursos del Gobierno del Estado. Empiezan también la primera etapa o la primera piedra de lo que será la ciudad de la seguridad. Estamos también a la par construyendo la segunda etapa hoy del Cri-Teletón, que va a ser CREAC, porque como ustedes saben también, ese era el único centro que tenga la atención de autismo. Después nos vamos con la ciudad de la educación y así es. La jefa del Ejecutivo precisó que hay rubros donde se han alcanzado las metas fijadas para el sexenio, tal es el caso de la Secretaría de Impulso Agropecuario, pues en acciones de apoyo al campo se han construido ya 500 jagüeyes. Por ejemplo, en el campo me había comprometido a hacer 500 jagüeyes en un año, te digo en seis años, 500 jagüeyes en seis años y a estas alturas prácticamente he cumplido con los 500. Antes de dos años prácticamente lo cumplimos con el total. Y así, obviamente son datos que los técnicos tenemos que dar a conocer ya oficialmente en un documento y desde luego hacerlo público, pero bueno, haciendo un balance. Destacó que en un hecho sin precedentes se redujo la pobreza en la entidad al lograr que más de 80 mil tlaxcaltecas dejaran esa condición, lo que demuestra que las estrategias emprendidas están dando resultados. Un compromiso que también fue cumplido es reducir la pobreza, que no es nada sencillo, hagan también un análisis desde cuándo no se reducía la pobreza. Hoy Tlaxcala ha reducido en cerca de 80, más de 80 mil personas que quedaron fuera de la pobreza y pues estamos trabajando muy fuerte con muchos programas sociales y como ustedes saben, muchas obras de gran impacto. Finalmente, la gobernadora remarcó que su administración continuará desarrollando proyectos que atiendan los diversos rubros de desarrollo del Estado con la finalidad de brindar bienestar a las y los tlaxcaltecas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.